Un arquitecto de 24 años hizo su primera casa en una colonia en donde abundaba el estilo francés. Habían muchas casas elegantes, coloniales, clásicas, pero él traía ideas nuevas. No quería repetir lo mismo que se estaba haciendo en esa época y trajo ideas modernas de Europa. Mucho más sencillas, sin adornos, era lo que estaban haciendo arquitectos como Le Corbusier. Y esto a los vecinos no les pareció muy divertido. Era una casa pequeña, con unas escaleras que salían de ella, planta libre, columnas en fachada... Imagínate, los vecinos decían que era una aberración. Incluso hubo gente que quería que le quitaran el título de arquitecto. Este joven arquitecto, que ya causaba polémica, lo buscó una vieja amiga de la infancia junto con su esposo. Y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Me gustan tus ideas. Nada tiene acabados de lujo, incluso las instalaciones se ven. Ni decoraciones, la casa funciona para lo que se necesita y ya. Queremos que hagas nuestra casa, pero dale un toque mexicano. Entonces hizo dos casitas más con estas ideas vanguardistas que trajo de Europa. Pero no sabes, amiga, causó más polémicas. Los vecinos decían, ¿qué clase de casas son estas? ¿Están arruinando la colonia? Es que así contrastaban muchísimo con lo que se estaba haciendo. Y muchos vecinos no toleraban estas ideas modernas. No estaban acostumbrados a este estilo y lo puedo entender. A la gente no le gustan los cambios. Lo que no sabían es que en un futuro estas casas iban a ser patrimonio de la nación. ¿Pero por qué? Pues esta es la historia de Juana Gorman y la casa estudio de Frida Kahlo y Diego Rivera. ¿Te imaginas a los 24 años ya estar construyendo tu casa? Causando polémicas, que los vecinos te odien. Pero también siendo referencia para grandes artistas. Y próximamente uno de los arquitectos que más escuelas hizo en el país. Yo tengo 23. Aún tengo tiempo. A ver, ¿pero quién fue Juana Gorman? Él nació unos años antes de que estallara la Revolución Mexicana. Y como suele suceder, el contexto en el que naces son las ideologías que vas a traer toda tu vida. Él tenía un pensamiento político más de izquierda. Y a pesar de que a lo largo de su vida tuvo etapas diferentes en donde expresaba de manera diferente cómo entendía la arquitectura. Siempre se mantuvo firme este pensamiento de izquierda. Y poco a poco ciertos fracasos, desilusiones, depresión. Lo llevaron a un muy trágico final. Pero ya llegaremos a eso. Hasta este punto tú solo tienes que saber que era arquitecto y pintor. Así como otros grandes muralistas de esta época como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Juana Gorman también compartía este pensamiento de que el arte popular tenía que estar encima del arte de culto. Y por eso vemos en tantos lugares murales públicos que narran la historia. Para que el pueblo supiera lo que estaba pasando. Casi todo siempre está ligado a política. Pero ya que estamos hablando de Diego Rivera, ¿cómo fue que se conocieron? Juan estaba fascinado por las ideas que tenía Le Corbusier en Europa sobre la arquitectura funcionalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la arquitectura tiene que cumplir con la función con la que está pensada para el usuario y nada más. Sin adornos, con materiales de la época, planta libre, el cuerpo sobre columnas, aprovechando la azotea, económico. Pero no solo barato porque sí, sino poniendo en primer lugar que la casa funcione y no tanto que tenga decoración. Simple constructivamente. Esto también con el fin de que se pudiera hacer en masa. Ya hemos hablado de Le Corbusier. Juan, siguiendo todas estas ideas, hizo esta primera casa para su familia. Que de hecho compró él trabajando con Carlos Obregón Santacilia. Que ya también te he hablado de él. De hecho es el primer arquitecto que trae todas estas ideas funcionalistas de Europa a México. Al ser el primero, significa que está rompiendo todas las normas de lo que ya estaban acostumbrados antes. Y por eso causó tanta polémica. Los vecinos dijeron, ¿qué es esta aberración? Es tan diferente, ¿qué es esto? ¿Tú no puedes ser arquitecto? ¿Cómo es posible que hagas estas cosas? Bueno, ahora son consideradas obras de arte, así que no hay que juzgar tan pronto. ¿Pero qué tienen de especial? Tal vez nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de su amiga de la infancia, Frida Kahlo, y su esposo Diego Rivera. Diego Rivera también compartía estos pensamientos políticos de izquierda que se reflejan con el funcionalismo dentro de la arquitectura. Entonces ve la casa de Ogorman y le dijo, me encanta, por el tema de que es económico, sencillo, no hay adornos, etcétera, etcétera. Diego le dijo, hazme mi casa así. Hazme mi casa y la de mi esposa, confío en ti. Juan, muy honrado, hizo estas dos casas de estudio, que están separadas para que cada quien pueda vivir independiente, pero unidas por un puente. Qué romántico. ¿O no? Diego Rivera y Frida Kahlo tenían una relación... Tóxica, amiga. Eso no es ningún secreto. Creo que es una de las parejas mexicanas de la historia que todo el mundo conoce. Y también la popularidad que ha ganado Frida Kahlo con sus pinturas. Llegó a tal punto que mucha gente demerita todo su trabajo por tanta explotación y comercialización. Irónicamente, porque ellos tenían otras ideologías. A pesar de esto, yo creo que el trabajo de los dos sí es muy bueno. Sí me parece un poco triste. Se hicieron tan famosos que ya el pensamiento común es que están sobrevalorados. Yo no creo, pero bueno. Para hacer una casa tienes que conocer bien a tu cliente. ¿Cómo era Frida entonces? Sí, todos sabemos que es la gran pintora con uniceja, pero ¿cuál es su historia? Ella desde los seis años tuvo polio. La dejó desde entonces con un problema en las piernas. Y luego de joven, cuando iban camino a su casa, en un tranvía, chocó. Y una barra de metal le atravesó la columna. Esto es mucho más dramático de cómo te lo estoy platicando, pero no voy a entrar en detalles. Imagínate. Siempre tuvo problemas para recuperarse. De hecho, ella pintaba acostada en una cama que adaptan para que pueda hacer todo esto. Esto hizo que durante toda su vida siempre tuviera problemas físicos, sobre todo con las piernas, que luego le cortaron una. Nada más para caminar llegó a usar silla de ruedas, muletas, bastón. Creo que esto era importante para tomar en cuenta antes de hacer su casa. Diego, que tenía 21 años más que ella, el gran muralista de México reconocido a nivel internacional, con 1054 obras, 4 esposas y 50 amantes. Te digo, todos sabemos que tenían una relación caótica, tóxica. Y entre los dos, tanto engaños, decepciones, infidelidades, ¿se amaban? Pues mira, no sé, pero cuando murió Frida, Diego escribió. Lo más maravilloso que me ha pasado en la vida ha sido mi amor por Frida. Bueno, regresamos a la casa. Juan tenía 26 años cuando hizo estas casas estudio y otra vez hubo polémica porque era muy parecida a la casa Osenfant de Le Corbusier. Hay una delgada línea entre inspiración y plagio, que voy a abordar en otro video. Claro que se parecen a estas casas, sobre todo porque siguen el mismo estilo y las mismas ideas de cómo debe ser la arquitectura. Sin embargo, muchos consideran a la de Juan con mayor valor estético. Para poder explicarte mejor estas casas, tenemos que verlas. Entonces hice una maqueta de estas en impresión 3D. Vamos a ver las imágenes. Como ya te lo he dicho en otros videos, no me gusta hacer maquetas, pero imprimirlas en 3D se ha convertido en mi nuevo hobby. Es mucho más sencillo, solo necesitas tener el modelo 3D y lo que yo hago es, mientras estoy trabajando o durmiendo en la noche, dejo imprimiendo mi casita. La que yo estoy utilizando es una Viper de Anycubic, que en comparación con las otras que he usado, esta es económica, silenciosa, súper fácil de usar y de armar. Aparte se nivela sola. Ya tengo un video en donde estoy haciendo un unboxing y explicando cómo se usa. Y tiene una pantalla táctil que te guía muy fácil durante todo el proceso de la impresión. 100% recomendada. Y quiero que veas la calidad que logra en las impresiones. Creo que todavía hasta hace un tiempo el mundo de la impresión 3D lo veíamos muy lejano, pero en realidad es muy sencillo. Yo creo que si eres estudiante de arquitectura o ingeniería o diseño industrial, es una muy buena inversión. Te voy a dejar el link de esta impresora en mi cajita de descripción. Y otros videos para que veas de qué trata todo esto si es que no estás muy relacionado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Anycubic! ¿Cómo son estas casas? Bueno, pues, claramente siguen las ideas de Le Corbusier. Eficiencia y bajo costo en construcción. Que funcione para el usuario que la va a usar. Y nada más. Y como en este caso los usuarios son dos artistas, pues las casas están pensadas para que funcionen para ellos. Habitación, oficina, taller y galería con doble altura, orientado hacia el norte para que el sol no pegue directamente en las pinturas. Tanto por este ventanal, que por eso está un poquito inclinado, como por la cubierta de dientes de sierra. Que incluso tiene todavía unos paneles laterales que hace que rebote la luz y llegue de manera más indirecta. Bajo costo en construcción y mantenimiento, siguiendo en realidad la industrialización y los procesos de construcción en masa. Aunque ya en realidad estas casas fueron hechas de manera muy artesanal. La casa roja es de Diego y la azul de Frida. Tal vez evocando a su casa azul en Coyoacán. Y algo que las caracteriza a las dos son las escaleras de concreto. Que hacen un recorrido mucho más interesante al moverte de pisos. Por cierto, hay que tomarnos una pausa para ver lo bien que quedaron estas escaleras en mi impresión. Aunque, en el caso de Diego son increíbles estas escaleras helicoidales. Y en el caso de Frida resaltan estas escaleras emboladas al volumen. Que llevan a la terraza. No sé si era lo más cómodo para Frida estarse moviendo en estas escaleras. Tomando en cuenta todo lo que te dije de sus problemas para caminar. Tal vez esa fue una de las razones por las que no vivió tanto en esta casa. Vivió más en la de Coyoacán. Bueno, eso o que encontró a Diego siéndole infiel con su hermana. Aunque no vivió tanto tiempo en esta casa. Hizo obras muy importantes en ella. Como Lo que el agua me dio. El ojo a visor. O el difunto Dimas. Diego, por el contrario, sí pasó muchísimo tiempo de su vida en esta casa. De hecho, aquí murió. Y recibió a grandes personajes en esta casa. Como Silvia Pinal. Cantinflas. Dolores del Río. Con estas casas Juan ganó más popularidad. Y que los ojos voltearan hacia él. Lo buscan para que él sea uno de los arquitectos. Que diseñen cómo deberían de ser las escuelas públicas en México. Siguiendo estas ideas funcionalistas. Sencillos, sin adornos. Que cumpla su función como escuela. Y ya. Porque al mismo tiempo hay dos arquitectos que definen la arquitectura mexicana como algo colonial. Y Juan decía, ¿qué? Si justo la revolución se trató de eso. Nada de colonial. Y yo te voy a hacer la mayor cantidad de escuelas posibles. Con el mismo presupuesto con el que otros arquitectos hacen una. Esta fue la época en donde Juan llevó a un extremo sus ideas funcionalistas. Por supuesto, también recibe muchas críticas. Entonces decide alejarse de la arquitectura y dedicarse a pintar. Siempre manteniendo sus ideas de izquierda. Para poder hacer arquitectura hay que ser hombre de negocios. Ahí está la cosa. Como yo no soy, nunca podría ser jamás hombre de negocios. Entonces a abandonar lo que no se puede hacer. Y aún así como pintor, esto lo llevó a varios problemas. Por ejemplo, el mural del aeropuerto. En donde él decidió representar sus ideas políticas. Esto no le gustó a ciertas personas y terminaron destruyendo una parte del mural. Otro edificio por el cual es súper conocido es la biblioteca de la UNAM. Este edificio que ya estaba pensado para hacer un cubo con muros ciegos. Y Juan dice, no, hagamos murales con todas las fachadas. El mosaico de piedra de colores se hizo con el objeto de llenar un edificio que iba a ser un cubo. Horrible, espantoso, que querían hacerlo de vitrificio. Y ese nada más el horror que hubiera sido eso. Lleno de simbolismos, de historia, del universo, del mundo, de aspectos prehispánicos. Dijo, ay, quién sabe qué fregadera vaya a ser este loquillo. El anciano tiene razón. Y que de hecho Frank Lloyd Wright dice que es uno de los pocos... Y que de hecho Frank Lloyd Wright dice que es uno de los pocos edificios que valen la pena de la UNAM. Un escudo de la universidad con ese dicho de que... De que... De que... Por mi mi raza hablará el espíritu. Quién sabe lo que significará todo eso. De fin, bueno, ni modo. La UNAM merece un video solo. No era viable por presupuesto el proyecto que tenía Juan para la biblioteca de la UNAM. Pero él dice, no me importa, lo quiero hacer por amor al arte. Y sufrió mucho haciendo esto. El pago, dicen que fue miserable. Y fue otro de los motivos que lo llevaron a una frustración. Por el trabajo excesivo y mal pagado. Obviamente el que Frank Lloyd Wright reconozca su buen trabajo como arquitecto. Hace que Juan empiece en una nueva etapa. La arquitectura orgánica. De obra de arte. Esa es la arquitectura orgánica que Wright inventó. Eres el más grande arquitecto que ha tenido la humanidad en el mundo moderno, claro está. Y hace entonces una de sus más grandes obras maestras. Que es la Casa Cueva. Esta vez con un estilo orgánico. Siguiendo las curvas del terreno. Materiales de la zona. Y relacionando la arquitectura prehispánica con la moderna. Muy diferente a lo que hacía él de joven. Pero pues es que así es la vida. Uno siempre está evolucionando y cambiando de ideas. O deberían. Decían que esta casa era una obra maestra. ¿Y qué pasó? Por motivos de dinero, la tuvo que vender. Y la compró un artista. Juan solo le pidió que la cuidara. Que no le hiciera nada. Y la artista le dijo, sí, sí. Pero en menos de un año. La destruyó. Qué triste. La verdad es que sí es muy triste. Pues hice mi casa, te odiaste que la destruyeron. Es una casa que era poesía en piedra. Pues sí. Así es la pinche vida. Juan se hundió todavía más en una depresión. Decide también terminar su etapa como muralista. ¿Por qué se es pintor? Pues muchas veces por idiota. De hecho, estaba haciendo una pintura para el castillo de Chapultepec, que ya no terminó. Me faltaron esos cuatro murales. Ellos se quedaron eternamente para que los pinde otro. Más pendejo y yo. Sin duda era una persona apasionada y comprometida con sus ideas y con su trabajo. Pero se iba dando cuenta que la vida es cruel e injusta. Fue un pionero en México y por eso yo creo que sí deberíamos recordarlo. Gran arquitecto e innovador, con una gran pasión y amor al arte. Tal vez no tanto a la vida, porque en 1982 decidió terminar con ella. Pero eso no es lo importante. Sino todo el legado que deja atrás y todo el trabajo, que fue de gran inspiración para muchos más. Espero que te haya gustado. Y si es que estabas pensando en compartirlo, hazlo. Para que más personas conozcan la gran historia de esta persona, que hizo tanto y dejó tanto, pero no es tan recordado. Bueno, muchas gracias por ver. Chao. La única forma objetiva de ver la pintura es lo que se paga por ella en el mercado. Si a mí me pagan, es cantidad. Y si a otro le pagan más, a ese que le pagan más, es mejor pintor que yo. Punto final. Ahora, que le guste a usted o que no... Eso sí. A mí me puede gustar o no gustar una cosa por la que da mucho dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!